La experiencia te demuestra que los inmigrantes no son extranjeros, es gente que viene a buscarse la vida, a buscar una vivienda, a mejorar su situación. Las nuevas tecnologías, yo creo que en estos momentos, tanto los gratuitos, desde el punto de vista de la prensa escrita, como las nuevas tecnologías por internet es lo que te permiten acceder a otras horas, en otros espacios y yo creo que ese es el futuro. Este tipo de medios, creo que puede ser muy positivo para establecer esos lazos de unión. Espacios donde la pluralidad de las culturas se encontrará como un enriquecimiento y no como una dificultad. Este es el futuro, o sea, y quien crea lo contrario está pensando 200 años atrás. No se le pueden poner puertas al campo y estamos en unas sociedades mixtas, que es lo que nos enriquece y por tanto el futuro tiene que ser todos televisión.